En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es el primer organismo constitucional autónomo en el mundo, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo, que forme parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Del mismo modo, es el organismo garante de la protección de datos personales en posesión del sector público y privado. El INAI nace como órgano de la Administración Pública Federal con Autonomía Operativa, bajo el nombre de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en 2002, año en que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2014, a raíz de una reforma constitucional, se le otorga autonomía. Y en 2015, con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se convierte en una institución con competencia nacional. La creación del Instituto respondió al interés de ciudadanos, periodistas, medios de comunicación, académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas por consolidar nuestro sistema democrático al transparentar y pedir cuentas sobre el quehacer gubernamental. Para que los miembros de la sociedad puedan justamente hacer efectivo su derecho constitucional de acceso a la información, el Instituto ha desarrollado distintas herramientas y servicios. El Sistema Infomex, plataforma electrónica disponible en Internet, que permite solicitar información y presentar recursos de revisión desde cualquier parte del mundo. El Centro de Atención a la Sociedad, que ofrece asesoría y apoyo de forma presencial a las personas interesadas en enviar una solicitud. Itelinai, una herramienta lanzada en 2015 con la finalidad de brindar atención vía telefónica para hacer más fácil y sencillo el acercamiento de la sociedad a este organismo. En cuanto al derecho de protección de datos personales, el 5 de julio de 2010, entró en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, acontecimiento que abrió una nueva etapa en la vida de la institución. Esta ley hizo posible a partir de enero de 2012 que las personas pudieran ejercer plenamente este derecho, que incide en la protección de su seguridad, identidad, patrimonio y privacidad, al permitirles acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales. Con la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 4 de mayo de 2015, el Instituto fue dotado de mayores atribuciones, entre las que destaca la de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, integrado por el propio Instituto, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los órganos garantes de las entidades federativas. Un esfuerzo sin precedente para la creación de políticas públicas relacionadas con la materia. El máximo órgano de gobierno del INAI es su plena, el cual está constituido por siete comisionadas y comisionados quienes se encargan, de manera colegiada, de ejercer las funciones encomendadas al Instituto. Con una normatividad consolidada, atribuciones fortalecidas y una conducción responsable de sus funciones, el INAI, a través de la labor de cada uno de sus trabajadores, asume con entusiasmo su función de proporcionar a la sociedad certeza, legalidad y confianza en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Un deber que asegura que el INAI, ahora y en las próximas generaciones, cumpla su compromiso con la democracia de nuestro país y su ineludible convicción de desempeñarse como una institución cercana a la gente. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. INAI.